Y ya tenemos la comunicación con Cristian Caratuzolo, a quien le damos la buenas tardes. ¿Cómo te va Cristian? Hola, buenas tardes Gustavo, ¿cómo están? ¿Cómo está todo por ahí? ¿Toda la audiencia? Todo bien. Desde el oeste. Con calor, sí, ¿no? Estamos distanciados. No sabes el calor que hace por acá. Caminé por la calle Corrientes, un par de cuadras. Me imagino. Es un horno. Me imagino, me imagino, la ciudad debe ser un horno, sí. Sí, por eso en un año era el oeste, ¿no? Con sus sombras. Con tus árboles. Claro, tal cual. Cristian, para que no lo conoce, no solamente que es médico, sino que además había sido durante muchísimo tiempo también uno de los integrantes de La Voz del Obrero, que es un luchador nato, está ahí. Lo conocimos a él cuando era el secretario general de la APS, Asociación de Profesionales de la Salud en La Matanza. Después cambió un poco su rumbo y ahora está más al oeste, se podría decir, ¿no? En Moreno, Melo, Morón, por esos lados. Y queremos comenzar con vos para hablar un poquito de la situación de la salud. Te comento, entre otras cosas, ¿no?, que nos llega un mensaje de compañeros del Posadas que nos quería comentar que en el Hospital Posadas estamos en jornada de lucha y que para el día jueves, pasado mañana, no se ven todavía en el horario, van a intentar, como tantas otras veces, cortar la autopista. Están tratando de visibilizar nuestra protesta con los incidentes concurrentes... O sea, residentes. Residentes, hay una red de tipografía. Y todo el equipo de salud, tal cual, residentes, concurrentes y todo el equipo de salud, y ya se está uniendo nuestro reclamo el Hospital Laedo, el Güemes, el Policien, el Masvina de Melo, también nos van a acompañar Hospital Garrahan, Comisión de Pacientes del Hospital y otras organizaciones. Nuestro reclamo se basa en un aumento de sueldo mínimo de 205 pesos, igual a canasta familiar, de octubre del mes pasado. Y la red de autorizaciones pasa a planta permanente y basta de monotributismo. Un reclamo que se viene extendiendo en la salud. Habíamos recordado hace pocos días los compañeros de acá de la salud de Cava, y que después del triunfo, de alguna manera esto alentó la protesta en otras geografías. ¿Es así? Sí, un poco la lucha de los residentes y concurrentes de la Ciudad de Buenos Aires. Hace ya más de un mes y medio que había iniciado con una serie de medidas de fuerza escalonadas, y que terminó con un paro finalmente muy prolongado, alrededor de 20 días. Y un día, si no me equivoco, bueno, sí, desató de alguna forma, bueno, ellos profundizaron la pelea y lograron un piso salarial de 200.000 pesos, que actualmente ahora con el acuerdo paritario con la Federación de Profesionales de la Salud de la Ciudad de Buenos Aires, con la Asociación de Médicos Municipales, bueno, todos los gremios que incluye esa federación, que rubricaron esta lucha y este pedido de aumento, y otras cuestiones también que tenían que ver con conquistas que ya se habían dado en la provincia de Buenos Aires, como las guardias de 24 horas, y otro tipo, digo, una reforma de reglamento en la provincia de Buenos Aires que le daba de alguna manera, le da unos beneficios importantes a las recientes, de las recientes, pero de la provincia. Entonces, en Capital, como que la lucha empieza también a partir de la conquista del reglamento de la provincia. Entonces, obviamente, el foco se pone en el salario, porque, nada, los últimos meses son de inflación alrededor del 6-7%, y eso siempre sabemos que, digamos, la puja redistributiva es una de las cuestiones que mueran. Pero, y bueno, en función de eso, luego se pliegan los residentes y la residente de la provincia, y después nuestro sindicato, que es ICOM, empieza a canalizar esos reclamos y a definir un plan de lucha, que terminamos de construir la semana pasada en asamblea, en los distintos lugares de trabajo. En nuestro caso, yo soy parte de la seccional Morón, de la seccional Municipal de Morón, soy secretario de prensa de la seccional, y bueno, tuvimos una asamblea de 25, se votó paro de 24 horas para esta semana, y acoplarnos al plan de lucha que se vote a nivel provincial, y eso lo hicimos el día viernes mismo, pero a la tarde, en el Congreso Extraordinario de CICOM, del cual yo soy parte porque soy congresal por Morón, digamos, soy delgado congresal, así que, bueno, tuvimos parte de ese debate, ahí se pusieron los diferentes mandatos de todas las seccionales, y se dio el debate en función de qué hacer en términos más organizativos, y bueno, surgieron estas propuestas de este corte zona oeste, en torno al posar la autopista, algo que se ha hecho históricamente, los que somos zona oeste sabemos cómo es, y una movilización de Ciudad de Buenos Aires para este jueves. Nosotros, en particular en Morón, estamos más pensando en medida local, porque, bueno, estamos en el medio de la paritaria, en el medio de la discusión local, pero, bueno, probablemente también acompañamos el corte en el Hospital Posada, pero sí entendemos, y eso se votó en nuestra asamblea, que el reclamo lo tenemos que dirigir un poquito más hacia el gobierno municipal, porque, bueno, somos trabajadores y trabajadoras municipales. Nosotros también, digamos, en ese sentido tenemos un pliego propio. Claro, el pliego propio puede ser, y acá tengo justamente un flasher de la CICOP, de FECINTRAS, que es una agrupación nueva, ¿no, FECINTRAS? Bueno, sí, la federación es, nosotros como gremio, como sindicato, como SICOP, digamos, hace ya unos meses, alrededor de fines de abril, votamos la salida definitiva de las pestrosas, que es la vieja federación de profesionales de la salud, claro, y, bueno, así como votamos nosotros al líder de FECPROSA, lo hicieron también los compañeros de Jujú, los compañeros de Córdoba, los compañeros del Garrahan, y, junto con ellos y ellas, empezamos a construir esta nueva federación, que ya no es solamente profesionales, justamente porque nosotros venimos con, en ese momento también, reforma de estatuto, que hace que nuestro sindicato ya no sea un sindicato de profesionales exclusivamente de la salud, sino de trabajadores y trabajadoras, ¿sí?, por fuera de, digamos, una lógica más elitista, como tenía un poco los orígenes de la FECPROSA y de la CICOP, si se quiere, y, bueno, esas discusiones terminan publicadas con la salida de FECPROSA de nuestro sindicato y la construcción en una lógica más parecida a la de los compañeros y compañeras de Córdoba de la Unión de Trabajadores de la Salud, ¿no?, ellos se llaman UTS, nosotros nos seguimos llamando CICOP, pero ya venimos incorporando a compañeros y compañeras enfermeros, enfermeras, técnicos, ¿sí?, aquellos que no estaban incluidos en nuestro sindicato por estatuto hasta fines de abril. A medida que el gobierno y los estados van tratando de expulsar o no reconocer a esos sectores que son fundamentales en la salud, ustedes inversamente los van agrupando, ¿no? Te leo algunos reclamos que justamente tenemos de la CICOP que compartieron hoy. Recomposición salarial en la salud, aprobación del proyecto de pase de ley, pase a planta de todos los becarios, no al impuesto a la ganancia, extensión del desgaste laboral a los municipios, no al monotributo. El monotributo es una de las formas de pecarización laboral que se da mucho ahí en la salud. Sí, el monotributismo, bueno, es una forma de blanqueamiento, digamos, pero muy engañosa, ¿no?, porque sabemos que en realidad el compañero de una compañera monotributista no tiene beneficio, no, no tiene ningún derecho laboral, solamente cumple una, digamos, de alguna manera, cumple una, para la ley, ¿no?, cumple una tarea en términos de locación de servicios, es decir, como que estuviera alquilando el lugar de trabajo y que de esa manera, este, presta, o sea, hace una prestación y por esa prestación recibe un pago en términos de contraprestación, digamos, tiene un poco esa lógica, pero después no tiene ningún derecho laboral, o sea, no tiene vacaciones, el compañero, el compañero, no tiene vacaciones pagas, no tiene aguinaldo, no tiene escalafón, no hay cardio... No, claro, no tiene derecho a formarse, digamos, hay un montón de cuestiones por las cuales no consideramos que esa sea una forma de trabajo genuina, o de relación laboral genuina. Claro, es un trabajo en negro legalizado, en alguna manera. Es un trabajo en negro legalizado, de alguna manera u otra, sí, es una vuelta de tuerca, o es una vuelta de roca ahí. Claro, lo triste es que estamos hablando del Estado, que implemente ese tipo de maniobras legales para blanquear a diferentes compañeros. Ahora, esta situación, ¿no?, que uno lo ve en el hospital o en los diferentes lugares de salud, que claramente se ve la destrucción del sistema de salud en diferentes terrenos, municipal, provincial. Ahora, uno ve el esfuerzo que tienen tanto los médicos como el grupo de trabajo de la salud, y muchas veces no alcanza solamente con aplaudir, ¿no? Tiene que haber un reconocimiento de parte del Estado que contemple la situación de cada compañero. Esto de sostener el monotributo en una relación laboral es completamente ilegal, ¿no? ¿Cómo van viendo esa relación tanto con el Estado como con el resto de los compañeros y también con los pacientes? Bueno, nosotros en particular en Monón sí tenemos que decir que no tenemos monotributistas. Es una pelea que se ganó hace tiempo. En general no hubo, y durante el matrismo, si entraron algunos compañeros y compañeras ya fueron incorporados a carreras. Es decir, fue algo que se ganó y que al menos esta gestión actual del municipio de Monón no está haciendo eso y para nosotros es importante. Sí se ganó en su momento también la incorporación a carreras de otros programas como el Médicos Comunitarios, que era un programa de becas que venía hace mucho tiempo y que, bueno, se incorporaron a la carrera sanitaria, digamos. Todo ese tipo, así como hablamos del monotributo, también están las becas, ¿no? Las becas es otra forma de precarización que el Estado tiene en el sector salud. No hubo becas que hay, becas para enfermeros o enfermeras, becas para profesionales médicos o médicas. Hay becas para todos, no hay una cuestión ahí tampoco de hacia quién están dirigidos esos programas, porque hay para todos. Esa es otra forma de precarización que tiene el Estado. Por suerte nosotros en Monón hoy por hoy no tenemos ningún compañero o compañera fuera de la carrera, pero sí tenemos por fuera de la carrera a los compañeros y compañeras licenciados en enfermería que son profesionales y que debieran estar incorporados a la carrera. ¿Y cuál es el problema ahí? Que, bueno, al no estar incorporados, tienen hoy por hoy contratos de trabajo en blanco, con derechos, pero donde sus salarios están muy lejos de los salarios de carrera sanitaria. O sea, hay que comprender que la carrera sanitaria, al ser justamente un régimen especial sobre el régimen administrativo de cualquier, en este caso de la municipalidad, digamos, pero de cualquier instancia del Estado, los régimes especiales que están contemplados dentro de la Ley de Empleo Municipal, que la Ley de Empleo Municipal es una ley muy progresiva, pero que todavía no se ha podido poner en marcha en su totalidad en los municipios, porque, por ejemplo, prevé un Consejo del Empleo Municipal que vendría a ser la formalización de las paritarias municipales, cosa que todavía cuesta mucho, incluso en Monón, que todos los gremios que tienen alguna representación sobre los trabajadores y trabajadoras puedan estar equipados en esa mesa o en ese Consejo junto con un funcionario o funcionaria municipal que sería algo así como el Secretario de Trabajo, ¿no? Una figura que hay que crear, digo, hay un montón de cuestiones, claro, pero hay un montón de cuestiones que no suceden todavía en los municipios y que muchas veces las negociaciones terminan siendo con Secretarios de Salud, en nuestro caso, con Secretarios de Administración, con Jefe de Abinete, digamos, ¿no? Muchas veces con los Jefes de Abinete que son un poco más no eres a los intermitentes. Independientemente de quién sea el negociador de parte del Estado, ¿no? Hay una realidad que de alguna manera empuja estas medidas de fuerza que se están desarrollando y que es común, incluso, no solamente a municipales, sino también a provinciales y nacionales, y que es la decadencia en que va llevando la salud, ¿no? ¿Esta situación, vos creés que tiene visas de mejorar? ¿Hay posibilidad de conseguir respuesta de parte del Estado o va a demandar mayor fuerza y mayor rebusque de parte de los compañeros y compañeras? Nosotros creemos que hay una situación post-pandemia donde el sector salud está claramente con una crisis muy importante que estaba antes de la pandemia y que después de la pandemia sigue estando y profundizada, ¿no? Y hablamos del sector salud en su totalidad, no solamente del sector público, pero como somos representantes de compañeros y compañeras que trabajamos en el sector público y que entendemos que el sector público tiene sobre el resto una, o debiera, ¿no?, tener una posición más importante, porque de hecho ha terminado de salvar a un montón de personas que se caían de la seguridad social y que se caían del sector privado de la pandemia porque no había cama, y las pusimos nosotros, ¿no? Las puso el sector público y las trabajamos los trabajadores del sector de la salud pública. Entendemos que hay que recuperar en este momento, post-pandemia, bueno, muchas cuestiones. Condiciones de trabajo iguales en todos los sectores del Estado, en blanco, en carrera, con el salafón, y este salario sobre todo, ¿no? Tenemos que tener un piso salarial que no sea discrecional según la jurisdicción, es decir, no podemos cobrar los trabajadores municipales menos que los provinciales, y los provinciales y los municipales menos que los de la Ciudad de Buenos Aires, y nosotros menos que los de Nación también, bueno, esa es una cuestión principal que ya se está discutiendo en la Federación, hablábamos de FECINTRAF, nosotros vamos a discutir, o vamos a proponer una paritaria nacional de salud, algo que no existe, y que de a poco vamos a ir tratando de empujar, porque nos parece que tenemos que tener un piso de derechos, tanto en términos laborales y un piso salarial. Esa es una discusión que se está dando. Sí, hay que tener cuidado que no pase como los maestros, ¿no?, que tienen también ahí una referencia nacional, y sin embargo los salarios, esa referencia no es muy alta, ¿no? Claro, no, para nosotros esa referencia tiene que ser una referencia importante, y tiene que reflejar no solamente una realidad provincial, una realidad, digo, provincial, provincial de Buenos Aires, ¿no?, o municipal, sino que tiene que reflejar una realidad nacional, no es lo mismo, y ahí volvemos a la discusión de antes, lo que cobran los compañeros en Córdoba, en Jujuyo, están muchas veces peor que nosotros, ¿no? Nosotros que estamos mal, ellos vienen más atrasados. Entonces, no puede ser obviamente una prenda de negociación para tener un piso bajo, sino justamente para nosotros esa paritaria nacional tiene que ser un piso que demuestre la realidad de los trabajadores de la salud de todo el país. Para eso falta, pero se está discutiendo, al menos internamente en la federación, que es importante que se haya empezado a discutir, es cosa que no se hacía, y después discutiremos con el Estado Nacional, pero si por ahora venimos a nivel municipal, provincial y nacional, tratando de tener una coordinación que nos permita ya ir generando esos pisos, pisos altos, ¿no? Estamos hablando de la discusión que dieron los residentes y los concurrentes de la Ciudad de Buenos Aires, y fueron un poco los que marcaron la paritaria, es la verdad. Entonces, bueno, vamos hacia ahí. Sí, vos sabés que la Comitiva Argentina de Economía está reuniéndose con el directivo del Fondo Monetario Internacional y Jorge había planteado, felicitado primero al plan económico que se está desarrollando, al Ministro de Economía, a los que estuvieron asistiendo, y que no estuvo el Ministro de Economía, estuvo el Vice Ministro, y que recomendó que no pierda el rumbo que se está desarrollando el gobierno en las medidas económicas. Y una de esas medidas económicas fundamentales es el ajuste, y el ajuste muy grueso se está dando principalmente en la salud, ¿no? Esa relación de mejora de las cuentas públicas con la realidad y la situación de los trabajadores de salud. ¿Vos creés que en algún momento va a llegar un choque o ya estamos en ese choque? Sí, nosotros entendemos que el ajuste sí se viene dando hace tiempo, sobre todo cuando fue el último cambio de gabinete, quedó bastante claro, no solamente en términos de los nombres, ¿no? Nos parece que hay una política ahí bastante más clara, el ajuste desde que AMASA asumió el control del Ministerio de Economía, pero no solamente del Ministerio de Economía, sino del de Producción y Agricultura también. Y el ajuste siempre empieza por el Estado, y siempre empieza por los servicios del Estado. Entonces, nosotros que somos trabajadores de la salud pública, bueno, no queremos pagar ese ajuste, pero además entendemos que es un sector estratégico y que no debe ser un sector que sea recortado. Las políticas sociales en general, y ahí hablamos de servicios públicos, hablamos de todo lo que tiene que ver con las políticas de desarrollo social, no nos parece que estos seamos los sectores del Estado que tenemos que ser ajustados. Eso me parece que está claro, y sobre todo cuando hablamos de un Estado que debe tener políticas públicas para la población en su totalidad. Y bueno, esa es otra discusión, ¿no? A veces muchas veces pensamos que, bueno, el ajuste es más fácil hacerlo en sectores que son para los pobres, ¿no? O que es la salud de segunda, o que es justamente para el que no tiene su obra social, o que no puede pagarle su bolsillo. Bueno, quienes entendemos que la salud pública no es solamente para un sector, sino que es para toda la población, y de nuevo digo que hoy hemos estado en la pandemia porque muchas personas que aún teniendo obra social o incluso pudiendo pagar su prepaga terminaron en una cama de algún hospital público. Entonces, eso, bueno, es lo que para nosotros tiene que ser una discusión central. La discusión de la reforma sanitaria también está en relación con nuestra lucha paritaria, digamos, y de mejora de condiciones. No le escapamos tampoco a esa otra discusión que por ahí hoy se está dando más en el ámbito, digamos, del sanitarismo, pero que en algún momento esperamos que llegue a la agenda pública nuevamente, al menos no, la situación del sistema de salud. Y viste cómo son las agendas, a veces se ponen, le imponen más que... Sí, sí, hay que ir imponiendo. Sí, exacto, hay que ir imponiendo. Sí, Cristian, muchísimas gracias por el tiempo que nos diste, y acá me acaba de llegar el comunicado de prensa de la CICOP, así que después lo vamos a leer. Dale, le decía ahí, yo soy secretario de prensa, no les obliga, le mandé nuestro flyer que acaba de salir, y que, bueno, ese tiene un poco los reclamos locales. Digo, esto que hablábamos en Morón, nosotros tenemos algunos... reclamos locales y propuestas. Propuestas tenemos, como en ese sentido no es que vamos a una... a una lucha sin propuestas, sino que venimos discutiendo con el Poder Ejecutivo local, propuestas que, bueno, por ahora no han sido tomadas, y nosotros entendemos que hay posibilidad de lograr muchas de esas cuestiones que están planteadas, y, bueno, por eso Dios, después de agotar instancias de negociación, vamos al paro, ¿no? Sí, clarísimo. Te agradezco y te mando un abrazo. Disculpad, no sabía que era secretario de prensa, por eso no te presenté. Sí, justo, sí, entré en la comisión directiva elegida hace dos años, y, bueno, en el que viene tenemos elecciones nuevamente a nivel provincial y en nuestra seccional municipal, más o menos marzo-abril. Está bien, está bien. Un abrazo, tío. Bueno, un abrazo, Gustavo. Salvo. Muchas gracias por el llamado y, bueno, y para toda la audiencia del programa. Gracias.